Se dio la partida en el clásico presidente de la república provocadora, picó lento, el comando lo está buscando, Black Giant por el centro, Drago en el riel se coloca segundo, Palmiche avanza en la tercera posición, afuera tenemos moviéndose también al ejemplar a Rafaelo con England Charlie, cuando van buscando los últimos 2.200 metros de recorrido, en la parte interior está dominando el comando Drago, en el segundo puesto viene avanzando por fuera, el ejemplar Black Giant en el tercer puesto, tenemos moviéndose a Excellent Chime, cuando estamos entrando a la recta por primera vez, estamos a 1.800 metros de recorrido, el comando lo tiene Drago en el riel, Black Giant en el centro está segundo, hay papá avanzando con Dicky Scott en la parte exterior a Rafaelo, está en el riel, después Excellent Chime, Palmiche, England Charlie, refinado, más atrás está tratando de buscar camino provocador al burero, quedó último cuando van buscando los últimos 1.400 metros, Drago tiene el comando por largo y medio, Black Giant corre segundo, en el tercer puesto, se está moviendo en la parte interior Dicky Scott, hay papá moviendo afuera en el cuarto lugar, en el quinto Rafaelo, después está Excellent Chime con Palmiche, en los últimos 1.200 metros, Drago tiene la punta, medio cuerpo Black Giant presionando afuera, en el tercer puesto, hay papá, Rafaelo está cuarto, Dicky Scott adentro, quinto Excellent Chime, moviéndose en la sexta posición afuera, buscan los últimos 900 metros, Drago una cabeza, Black Giant y hay papá, presionando en la parte exterior, Rafaelo también está en la lucha, Excellent Chime moviendo afuera, en el quinto lugar, cuando buscan los últimos 700, Drago en el comando, Excellent Chime por fuera va pasando, junto con, hay papá, Excellent Chime afuera, presionando a Drago, hay papá, en la parte interior, girando la última curva, en el clásico presidente, Drago por dentro se defiende, Excellent Chime afuera buscándolo, hay papá, queda tercero, y ya están en la recta decisiva, Drago adelante, Excellent Chime afuera segundo, en los últimos 300, Drago tiene la punta, Excellent Chime afuera segundo, tercero, hay papá, Drago adelante por dos cuerpos y medio, en los últimos 150, Drago adelante por dos cuerpos y medio, Excellent Chime segundo, adelante Drago, Excellent Chime segundo, Rafaelo tercero, ganó Drago, el clásico presidente a Excellent Chime, tercero Rafaelo, cuarto provocadora, después se está arribando, England Charlie, hay papá, alburero, refinado, Dicky K, después se está arribando, el ejemplar, Black Giant, último Palmiche.